¡Eh! ¡Muy buenas tengan todos mis Silerinos ahí porque desafiné ahí! Estamos en un nuevo video de la serie de Silerino y estoy con Aldo, ya que el capítulo anterior me dejó solo Y todavía de dejarme solo, me pone un putazo y me hace mal el waterdrop, todo hace mal Cabrón, me destruyes todo No es cierto, tu corazón no lo ha destruido Y bueno, ¿qué vamos a hacer el día de hoy, compañero? ¿Qué vamos a hacer el día de hoy? Compañero, compañero Yo voy a hacer tu dichosa granja de vacas, tú te vas a hacer pego Bueno, si quieres ir para allá, cuidadito porque te van a salir muchos monstruos, wey Pero demasiados ¿Te hago arte de magia? Yo lo que voy a hacer es el portal automático, así que necesitamos reston Repetidores, necesitamos dos, una antorcha y una palanca ¿Una palanca, wey? ¿Te gustan las palancas? No ¿O no te gustan las palancas? A ver, necesitamos piedra para convertirla y ¿de qué vamos a hablar el día de hoy, wey? Este, quedamos entre él y yo tirarnos un tiro en la cama, debajo de la sábana Ah, no, wey, ni más que por arriba Vamos Y este Hay gente que lo hace Ay, bien que sabes, hijo de tu pinche madre No, ¿por qué crees que sabrá este cabrón, no? Wey, no me cuentes tus intimidades ahorita, wey Hasta que se acaba el capítulo Hasta que se acaba el capítulo, wey, ya sabes Ya sabes que ahí ya me puedes contar cualquier mamada como las que me das a diario ¿Me entendéis o no me entendéis, tío? Ah, necesitamos hacer primero un dispenser, lo cual se hace así el pinche crafteo Si no, póngale pausa Revísanlo tres mil veces Y ya necesitamos dos Un botella de agua Queda un bote de agua Y... ¿Dónde está mi pinche mechero, wey? ¿Tú lo traes, verdad? Ah, no, aquí yo lo traigo Ahora sí, vamos a hablar Del pinche futuro que tiene Minecraft con esta nueva versión Que es la 1.fuckit.9 ¿Tú qué piensas, wey? ¿Te estás a favor o en contra? ¿A favor o en contra de qué? De la versión de la nueva versión de Minecraft Eh... Ni a favor ni en contra Estoy en medio de ambas cosas ¿Por qué? ¿Por qué? Decídete bien, wey Ten una... Ay, ¿cómo se le dice? Una opinión ¿Cómo se dice? Una opinión Ay, wey, no se me sale Una opinión concreta, papo ¿Eh? Una... Sí, una... Disposición, tú Una opinión concreta Una opinión concreta Bueno Ese es el mecanismo Para hacer ¿Qué? Voy a vender mi cuerpo ¿Para qué voy a desponer eso? No, pues no sé, wey Es el mecanismo De... El... Del... El neder automático Bueno, déjame explicar esto, wey Ponemos una palanca De la palanca sacamos Una de reston acá abajo Arriba una de reston Hacemos un tipo inverter O sea, ponemos un bloque En... Entre esquina De la... De la reston Ponemos una entrocha Ponemos el... El... Un repetidor Sin tic Un pistón Que sea pegajoso Puede ser normal Solo que... Le meten uno de arena O uno de grava Por eso de la... Gravedad Porque necesita huevo Bajarse Metemos una de reston Reston aquí Aquí Y aquí Junto con los bloques Y ponemos un repetidor Apuntando directamente para allá Para el portal A un tic Y metemos los dos Vamos a llamar dispensadores Uno con... El primero con encendedor Y el segundo con el dispensador Que va con el agua Y... Magia Magia Esa, los que ya son viejos del canal Lo vieron en Putilandia ¿A poco no, güey? ¿Y? Ay, cabrón Ya me estás destruyendo mi casa Ya me estás destruyendo todo, cabrón ¿Qué? ¿Es que si la quieres? Sí, güey Pero bueno, ahora sí, güey ¿Estás en contra, a favor, o...? ¿O te vale verga la vida, güey? Tú dime Tú nomás dime, güey A favor ni en contra O sea Tiene puntos buenos Y puntos malos ¿Cuáles son los malos? O sea, como lo dijo Lo han dicho muchos youtubers Minecraft Para esta versión 1.9 En supervivencia está Chuchipiruli Chuchipiruli Pero Chuchipiruli Los que estamos No tan adentrados O sea, yo no digo Que esté muy adentrado Pero sí me gusta mucho El PvP Que antes era también Mucho la Reston Y este... Pero como se ve que No es bueno Para la Preston Se retiró ¡Taya! Es el Aldo retirado De la Preston Como Reston Canarias Detectado niño rata Pinche niño rata Me huele Me huele Me huele Pero El sobaco El sobaco Muchos no van a entender Eso de que ¿Qué es sobaco? Pero bueno Tú sí le gole Después explicamos Esas cosas Palabras mexicanas Después hablamos un día De las palabras famosas Mexicanas que Que estamos a diaromar Los pinches tepiteños Uy Déjalo De pentejar A la verga Vamos al nero ¿Por qué? ¿Qué güey? ¿De qué güey? ¿No me ajera o qué? Que son unos putazos ¿Verdad? Véngase Ah, no, no Contigo no me meto Como ese tepita Este cabrón No me meto Ah, no te crees güey ¿Cuáles son las cosas buenas Y cosas malas De 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 Minecraft Bueno, bueno, bueno Más variedad En ítems Estamos sinceros O sea Un tipo terraria Un tipo terraria Algo eso No sé güey Nunca he jugado terraria Bueno, sí lo he jugado Pero no me llama la atención Terraria tiene Dos mil Más de dos mil quinientos Objetos ¿Qué pendejo? Sí güey Fuera de mamada Como los que me das a diario No, es en serio güey Tiene un chingo de objetos Terraria Y va en Madrid Ok Aquí se acabó este capítulo Aldo ya no va a seguir En esta pinche serie Ya anda de Ah, no te creo Lástima que se acabó El festival de hoy Aquí vamos a arreglar Para que quede bonito Llegar aquí Y decir Wow Aquí está mi teletransporte A las arañas Que sirve De su puta madre Por gracias A la nueva propiedad Que tienen Bueno, para mis ventajas Y desventajas Es que me gustó La nueva dificultad Que le metieron Al Minecraft Por fin Ya era hora Que le metieran Un poco de De dificultar A los mobs Y a los juegos ¿Tú qué estás cantando cabrón? ¿Nunca viste Porky? Ah, Porky Porky Ah, no, es Fernando 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 Nuestro rey Sí, ni igual Ay, Fernando Bueno, dificultad De que tiene Tiene, o sea Por fin Siempre ha tenido dificultad No es cierto A ver Para mí no se me hacía Difícil para nada El PvP, güey Contra monstruos Así Pinches cagados, güey Contra un zombie Lo matabas Con tres espadas Y ya estaba muerto Un puto zombie Y tú de What? Y ahora Está mucho más difícil, güey ¿Dónde están las vacas? Ah, ya te dije, güey De donde está La de calabazas La cual ya arreglé Porque estuve Un buen rato Viendo Que Cómo le iba a arreglar Cómo le iba a poner De guapa Ay, por ahí Date derecho ¿Sabes qué? No me las voy a tener así Me las voy a tener Arriando con una riata Pues ahí hay mucho El slime boss Por fin No mames Tuve Quería conseguir Y de las desventajas Es Que me chingaron La resta No le crean Creativo Simón, güey Tú te querías Poner una cabeza Cabrón Las desventajas Típico 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 De los típicos Bueno ¿Tú de qué desventajas Más le ves, güey Al Minecraft? No Nada más Son los únicos Con los que Los canales Ahorita Que se dedican A puro Minecraft Mira que hay dos vaquitas Este Pues se están quejando ¿No? Del PVP Y de la resta Bueno De la resta No tanto Porque Los que son conocedores Mucho como Tonacho Ahí está Tonacho Ahí está Praxis Ahí está Tu jefa Y no sé Ey, ey, ey Calma Con esa reina Bueno Ellos si le saben Mucho Al resto Ni arreglaron Un chingo De cosas Pero un chingo Bastante Cosas Diría yo Lo bueno, güey Sí, la niña Porque yo Si estaba perdido Después de que Vi que esa propiedad Tiene la Pinche Reprena Los pistones Valió verga Todo, güey Y ya estaba llorando Hasta eso se ve bonito Aquí Creo que aquí Voy a poner hielo Se pone hielo Con Trampas, ¿no? Creo que Con las trampas Estas Que se hacen Con madera, ¿no? Según eso Lo vi con Pinche alis El chapo Guzmán Eso, güey Ay, mis cosas Me desaparecieron, güey Putos Bug Me caga estos Bug, güey Güey Güey, desaparecieron Mis gatas Ay Ay, güey ¿Qué pedo? Ya, ya, ya Es que Es que Es lo culero También No sé si sea El Optifine O el Minecraft El stepbook Cuando te metes Al Nether Hay Hay Tiempo Que se te Desaparecen Las cosas Y luego Aparecen O es por el Putola Que te Ah, dale Y cuando Cuando estés Haciendo acceso Que te llega Un maldito gas Lloro, güey También Lloro Creo que Para decir Unos siguientes Dos capítulos Voy a hacer Una ¿Qué pedo? Voy a hacer Una Una de Ay, de hielo Uno de hielo, güey Porque necesito hielo Para eso No, no Que se produce rápido Y aquí es donde Como adorné Mi Gran Fucking granja De calabazas Lo cual No he cavado Para nada Creo que al lado Voy a hacer la de Sandías Porque Quiero que sea Una sola No sé si de tres De esta sola Para tener Calabazas Suficientes Para hacer la de La de slimes Güey, ¿ahora por qué Estás tan callado, güey? Me estoy concentrado Haciendo esto, perdón No seas mamón Si te puse A traer vacas Ya sabe Va como diez minutos Y no te has traído Vacas No te pases de ver Ey, 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 ey También puse a hacer Esa pisi madre De Cosa De las Ay, ¿qué pedo? De las Las vacas automáticas Del matadero Ay, estás haciendo El matadero A Pepo Bueno, mames Veinte minutos Después No Y apenas Las voy Encerrando, eh Así que No me presiones Por favor Uh, disculpa Señor Ya mátame, güey Ya mátame Hazme tuyo Ah, no, no Eso no Eso no Pues sí Ya con esas Vamos Cámaras 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 Pinche naco Cámaras Uy, discúlpeme Si no Creo que aquí Lo que voy a hacer Es traerme piedra De esta Para 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 que esto Quiere más Chochipiruli Ya nos queremos Españoles Cabrón No Yo no Ah, pues tú eres De Tepito, güey Tú eres de Tepito ¿Qué te vas a andar creyendo? Uh Ah, también voy a necesitar Mucha madera Por lo menos Otra Me desaparecieron Las putas cosas Qué pedo Que cuando regreso Al Nether Me desaparecen Las putas cosas A ver Ah No tienes glowstone ¿Verdad? No, güey No he juntado Tanta, güey Solo bien poca ¿Por qué? Porque yo lo Además necesito una Dame una ¿Una qué? ¿Una qué? Una de glowstone Lo siento, güey No tengo Un cubo de glowstone ¿Un cubo? Ah Piedra luminosa Pues aquí hay, güey ¿Dónde? Estos pinches cosas No, no, no ¿Dónde? Ya te la solté Ya Ya lo agarraste Ya lo agarraste Ya lo agarraste Ya lo agarraste No mames Pero, güey Déjame aquí Bonita Tan siquiera Con piedra Cachingona Limpiecita Bueno, ya arreglo Eso yo Yo vi que Todo lo hace Ok Si así es O sea, si haces las cosas a medias Ya me imagino Cómo haces el amor Culero Toda media Toda media ¿Qué, güey? O sea, ¿qué? Si me quieres malentenderme a las cosas Pues ya tú, güey Ahí ves el video Ya ahí ves el video Minuto O cincuenta Hay un diamante, güey Ahí se te olvidó Un diamante, güey Neta Neta, güey Fuera de nada Chalde Güey, tú te guardas más Pinchas Más La voy a echar aquí Échame esto Échate esto No, pinche El bebé castroso No No, no Voy a echar esto Creo que para el siguiente capítulo Vas a acabar esa cosa, güey ¿Por qué? ¿Ya se acabó? Anda Diez minutetes Ah, no Esto sí lleva su tiempo Güey, o sea No creas que es lo que luego ya Y no tienes este ¿Cómo se le llama? Rieles, ¿verdad? Sí ¿Tienes? ¿Qué? ¿Qué tipo de rieles? Ah, de los normales Ok, ok Necesito Ah, mira Aquí tienes Cuarzo Y eso sí Te voy a tener que explicar Tras de cámaras Para que la entienda ¿Qué cosa? Ja, ja A mi corazón Creo que este, güey Se supone que íbamos a hablar Del Minecraft Se supone que íbamos a hablar Del Minecraft En vez de lo que Me estamos hablando No, 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 no Pinche No te pases de verga, güey Te pasas mucho De riatuda Ah, no Yo sí me paso de verga, güey ¿Quieres verla? Sí, pero para adentro No, güey, si ya no juego Vete a la verga, güey No, ya, güey No me vayas al saltar No me vayas a me... No me vayas a afileriar, cabrón Espérate, cállate Es Típico, güey Concentrado Y que se enoja Y que te dice Espérate Típico Espérate Uno es para quemarlo Y el otro para clara Ay, Dios mío Ah, para llevar El malicia Que ya me acordes Claro, güey ¿De qué hora quieres que lo vayas aquí? ¿Eh? ¿Piedra quemada? ¿Lo hago de piedra quemada? Sí, güey Hay muchísima Igual voy a seguir quemándola Igual que Poncho El dos pilas Y este, güey No me entendí No me entendí De ladrillo, ¿no? Ladrillo de piedra Sí, güey Ahí hay andecito Ahí hay Tiorita No, no Ladrillo de piedra Está bien Ahí hay esto Tu jefa No sé, güey Lo que tú quieras Muy bien Ya, esto va a quedar Chingón ¡Ah! Puta madre Como ustedes Bueno, para no Estar tan La serie tan Tan pinche Ay, como Tan cortita la serie Pues vamos a hacer todo Nada de cámaras ¿Por qué? Porque yo Y porque ya me está Haciendo Ya me está dando hueva Haciendo todo en cámaras La neta, güey Ya me está dando hueva ¿Por qué hueva? No, pues Yo para qué quiero hacer Todo en cámaras Me da hueva Me termina dando hueva Típico huevo Puta madre Me da hueva Ahí se ve cuánto los quieres Puto Fuera de cámaras, güey Dije Claro que sí Pueden visitar mi canal Cuando ustedes quieran ¡Ay, güey! Ok Díganle Díganle que sí Para que se vaya Nada más De la que te doy Y me sobra Oh, que la verga Esta meta Es que me estoy buggeando, güey Con los putos bloques ¿Cuándo? ¿Cuándo no? ¿Por qué, Moyan? ¿Por qué me haces esto? ¿Que acaso no te No te No te distincuenta varos Por la cuenta ¿Por la cuenta o qué? No ¿Cómo crees? ¿Por qué no le bastó? ¿Qué hicimos eso? ¡Ah, sí! También ¡Ah! Es algo que se me olvidó comentarle ¿Piensa hacer un monumento A honor de mis suscriptores? O sea, un monumento A honor de ustedes ¿Eh? Nada Nada, nada, amigo Nada O sea, un monumento Donde Nomás pónganme en los comentarios Como quieren Sí, sí, güey No estamos pendejos Para no saber ¿Qué es un monumento? A ver, hijo de tu puta madre A ver, cabrón A ver, hijo ¿Cómo te explico? ¿Cómo te lo explico, hijo? Hijo de tu reverenda A ver, güey Primeramente 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 Vete a la verga Segundamente Ya no subes videos Ah, no te creo No, ya, ya Bien, bien, bien Bien, bien Quiero hacer Quiero hacerles un monumento A honor de ustedes Y por todo el pinche apoyo Que me han dado Pinche barbero Ni qué Me vale Me vale vertebraco Con las dos, tres De no sé qué Y no sé cuándo Ni sé qué vergas decir Es que esas pinches drogas, güey Están malas Que ese pinche alto Me da drogas de las malas Ahora resulta Ahora resulta Uh, no ¿No eras tú? No No, ves Ya estás alucinando ¿Qué pasó? El tepiteño El tepiteño Está negando todo No te creo Uh, Dios mío Tírame mierda, güey Tírame mierda También ¿Te tiro mierda? No Sin ser literal, güey Sin ser literal Al rato Que si me tires mierda, cabrón Qué asco Qué asco, güey Del pinche tema Del tema nunca hablamos bien Ni lo abordamos Ni dijimos De cuáles son los fundamentos especiales De por qué dijimos esto Pin, pan Tristras tú Y te lo doy por el pitú Nada, güey Nada, nada Ni Pepe, dijo Juan Ni tu mamá En mi disfano Ni Pepe Oye, ya se mató Ya se mató Este pedo ¿Qué? Me olvidó este pedo Que te agorreó por el culo Sí, Ler Por el amor de Dios Ya deja las drogas Déjame en paz, güey Tú no eres el que se está dañando Por favor No te creas, güey No te creas Aquí cero drogas Cero mamadas Cero... Dos, por favor Lleva a tu culo Dos pa' llevar Ta madre Dos pa' llevar Por favor Ay, güey Ya vamos a acabar Este pinche capítulo, güey ¿Cómo te sientes? Después de tantas mamadas Que me dices hoy Quedemos en claro Que yo no estoy diciendo mamadas ¡Tú! Literalmente Literalmente ¡Ay, cabrón! Te dije Hay que hacer un capítulo Hay que hacer un día un capítulo, güey Sobreactuado Tú sabes, ¿no? Tú sabes, pa' Ya sabes Como hacen los youtubers grandes Ya sabes, güey Todo sobreactuado Todo sobreactuado Nada Nada For For real For real Que diga For real Pero bueno Vamos a acabar Este pinche capítulo De Las aventuras De decir Locas Perdóneme Por mi vida loca O como dicen En las imágenes Perdóneme Diosito Por mi vida loca Puta madre Despídate, güey Despídate Hasta luego Si le rinalga Ah, no ¿Cómo les dicen? Le rinas, ¿no? Sí Like Suscriba Like, favorito Suscríbanse Por favor No se llores mucho A mí Al alto Retirado Villegas Para hacer Para hacer un día Un directo Super Chechipiruli Ya hace falta un directo Algún día Algún día Y nos vemos Hasta el próximo video Ah, pinche mosco culero Adiós ¿Qué sigue? Huele